Para muchos salvadoreños, el trabajo no ha parado durante la cuarentena domiciliar. Incluso algunos que inician sus labores desde horas de la madrugada. Tal es el caso de David Hernández, quien distribuye periódicos en distintos puntos de la capital. Acatando las medidas de prevención, continúa con su jornada. Asegura que la información que fluye a través de los distintos medios de comunicación es de vital importancia durante esta crisis sanitaria a causa del coronavirus. Ir laborando. Empresa que, como es medio de comunicación, tenemos que elaborar para que esté comunicada. Como todos tienen redes sociales, muchos que leen el periódico. Otro de los casos es el de Karin Solís, quien a diario se ubica en los alrededores de la Plaza de Vino Salvador del Mundo para la venta de alimentos y periódicos. A pesar de los riesgos a los que se expone al continuar trabajando durante la emergencia, destaca que su confianza en el Creador es la que le impulsa a salir adelante. Y nosotros trabajando, sacando adelante el Salvador, como dicen. Pero siempre con la ayuda de Dios. Y como digo, ser positivos. Y confiar en Dios que todo va a pasar pronto. Casos similares se registran en todo el país. Salvadoreños que deben salir a trabajar como parte fundamental del motor económico que no debe parar. Aunque cada día el nivel de riesgo incrementa, están decididos a continuar con su labor, acatando las recomendaciones del gobierno para evitar el contagio del coronavirus. Con imágenes de José Delgado, este es un informe de Enrique López. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!